Hemos llegado desde Zaragoza a Atocha y en Zaragoza hacía dos grados o menos dos aquí hará mucho frío así que vamos a ir de camino al aeropuerto de Barajas así que si quieres saber en este vídeo express pues quédate porque va a estar interesante y va a estar muy frío pues toda la gente se ha bajado ya y ahora pues tenemos aquí nuestra mochila nos la cogemos nos la ponemos bien nos la ponemos bien y vamos de camino así que si quieres ver cómo ir al aeropuerto con el mismo billete del AVE en este vídeo te voy a mostrar cómo ir al aeropuerto de Barajas con el mismo billete del AVE porque tienes opción para empalmar con cercanías así que vamos bajando del tren y si hace frío hace frío así que desde Zaragoza nos hemos venido en el tren de en el tren AVE que está aquí atrás son aproximadamente las 11 con 45 46 vamos a irnos caminando hacia el final cuando vengan a Barajas bueno cuando quieren ir a Barajas desde cualquier punto de España y tienen un billete del AVE Wigo Irio tienen derecho a venir desde su destino hacia Madrid Puerta de Atocha Madrid Puerta de Atocha y luego ir directamente hacia el aeropuerto porque tu billete tiene el billete de cercanías incluido que es válido cuatro horas antes y cuatro horas después de tu subida al tren por ejemplo ahora son las 11 con 45 voy camino hacia el aeropuerto de Madrid Barajas y aquí pueden ver que he subido la rampa me he bajado de ahí he subido la rampa y luego lo que tengo que hacer es al subir la rampa en el segundo nivel hay una opción que dice aeropuerto sino cualquier personal de renfe te puede ubicar y también personal de la estación como lo he dicho con el billete del AVE irio o huigo tienes con larga distancia tiene tiene derecho a poder empalmar o a irte en el de cercanías en este caso nosotros vamos a ir desde Atocha desde la estación pueden ver que aquí estoy hacia Madrid Barajas en las cuatro horas antes de tu viaje y cuatro horas después otra otra dato también bastante interesante es que tienen que tener mucho cuidado también con las rampas y tener cuidado con él bueno con el tren porque no te vayas a ir en la vía así que eso es tener mucho cuidado y luego pues vamos a buscar aquí la parte que les digo que bastante intuitiva como pueden ver he girado la cámara y ahora pues donde va todas esas personas terminamos de la rampa salimos y es bastante fácil se los voy a mostrar esto es un vídeo exprés en el cual les estoy enseñando cómo ir al aeropuerto bueno ahora hemos caminado un poco desde la parte donde estábamos hemos cruzado un pequeño pasillo entonces mira aquí dice tren aeropuerto de cuatro y luego aquí dice salida así que tienes que tener en cuenta de si quieres salir puedes salir hacia afuera y luego coger el tren en el lobby principal tienes un vídeo en el canal de youtube muy explicativo en el cual vamos al aeropuerto de Madrid Barajas desde el lobby principal está en la descripción pero si vienes desde el tren sin salir de la estación es bastante fácil subes la rampa vas directamente y luego ahí dice aeropuerto de Madrid Barajas así que aquí tenemos esto pasamos aquí vemos que tenemos los tornos y luego tienes que validar tu billete y poder pasar vale así que ya hemos validado con nuestro teléfono móvil y luego de salir aquí hay un ascensor en el cual tendrás que bajar y tenemos que ir a la vía al cero como no hay como no hay nadie como no hay nadie vamos a preguntar normalmente es la vía uno para poder poder ir al tren de cercanías vale hemos bajado en el ascensor hemos validado nuestro billete es fácil acceder desde los aves desde subir hacia la entrada principal marcas en el torno pero algo que me ha llamado la atención es que aquí tienes el letrero en el cual pone tren aeropuerto y luego tenemos que irnos en el C1 Renfe cercanías que nos muestra que es allá luego pues aquí tenemos en los carteles que tienen circular luego aquí nos dice que nos podemos ir en el C1 y el C10 de cercanías aeropuerto de aeropuerto vas aquí pone dice C1 y vamos buscando esta es otra forma en la que tenemos que ver cómo ir al aeropuerto y es totalmente nueva nos vamos guiando por los carteles vale para poder ir al aeropuerto tiene que ser el C1 y el C10 y luego pone aeropuerto T4 en las vías 1 y 2 que serían vías 1, 2, 2, 2, 2 como el cartel nos pone la vía 1 o vía 2 vía 1 y 2 vamos buscándola a ver aquí tenemos vía número 5 seguimos caminando el cartel aeropuerto 1, 2, 1, 2 y hace frío creo que estamos a unos 3, 4 grados aquí en la estación y ahora vamos a buscar la vía 1 y 2 así que aquí la tenemos si se fijan vía 2 y vía 1 que nos lleva directamente al aeropuerto y para que no te confundas confundas aquí dice aeropuerto C1 está bastante intuitivo bajas y ahí se espera vamos bajando la vía y ahora estamos acá y giramos la cámara y ya llegamos a la vía 1 de este lado y a la vía 2 de este lado hemos bajado ya a la vía número 1 o 2 que sería esta o esta y ahora estamos esperando el tren que se fijan en la vía 2 de este lado que por ejemplo aquí estoy viendo que pone paradas en Recoleta, Chamartín, Mora, Valdefierros y luego pone aeropuerto Barajas T4 hay un pequeño cartel que te indica que sabía aquí y luego si han visto mi vídeo o si no lo han visto te lo enseño que si quieres ir al aeropuerto de Madrid Barajas desde el OBI principal bajarás en aquella parte y llegarás al mismo sitio está bastante interesante si no pues aquí vamos en el tren creo que es el C1 bueno no sé qué número es uno de los dos aquí estará en pantalla pero tardaremos desde Atocha hasta el aeropuerto de Barajas exactamente 30 minutos de reloj pasará por diferentes estaciones de trenes y bueno a disfrutar el viaje y un dato curioso es de tener bueno cuidado con el tren al que te suba porque en esa misma vía pasan diferentes preguntar o ver en el panel informativo que indicará que venga porque yo me subí y no sabía si era oeste pero yo solo me subí por inercia porque vi que ponía pero hay que tenerlo en cuenta y otra cosa tienen que estar muy presentes atento y cuidar sus pertenencias por ejemplo llevar sus pertenencias juntas teléfono móvil muy guardado porque aunque estamos en Madrid siempre hay personas que son dueños del ajeno así que bueno tenerlo en cuenta para no llevarse un susto y disfrutar de un bonito viaje pues continuamos nuestro viaje hacia el aeropuerto de Madrid Barajas desde Atocha con el mismo billete del AVE y ahora vamos a parar en Chang Martín escuchen aeropuerto T4 Algo interesante que también es de recalcar es que si vienes a Madrid o a España desde el aeropuerto y quieres ir a Málaga, Valencia u otros este tren para en Chang Martín y aquí si tienes alguna conexión de AVE, Wigo o Irio que también esos trenes salen desde esta otra estación que también sirve como lanzadera para Málaga, Sevilla y todo el sur de España lo puedes hacer con el mismo billete del AVE bueno después de 30 minutos de un viaje tranquilo hemos llegado a Madrid de 4 Barajas Málaga, Valencia u otros después de 30 minutos hemos llegado al aeropuerto Madrid de 4 Barajas así que aquí despedimos este vídeo corto, bueno no ha sido tan corto pero ha sido bastante informativo en el cual te enseño como ir desde Atocha sin salir Atocha con tu billete de tren del AVE directamente hacia Madrid de 4 Barajas antes de despedir el vídeo un dato importante el billete con el que has subido tienes que mostrarlo y validarlo al salir de la estación para acceder a la terminal T4 porque si no hay unas, bueno como unos tornos en los cuales no te dejarás pasar así que tienes que validarlo, tenerlo muy en cuenta y no perderlo nunca y para finalizar este vídeo te pido que le des like, compartas, comentas, suscríbete que eso es muy importante para poder ir generando nuevas aventuras y te invito a que te suscribas al canal porque vienen las aventuras de 2024 en el cual nos hemos cruzado en tren de alta velocidad toda España desde Zaragoza hasta Cádiz, Sevilla van a estar súper originales así que te invito a suscribirte darle like, comentar y compartir esta interesante información de cómo ir desde Atocha, directamente desde tu tren AVE hacia Barajas T4 saludos y feliz día